Literal es 5 y 6 Veamos el número 5 Tenemos dos términos y podemos observar que lo común en cada uno de ellos es n-1 Entonces sería parte de mi respuesta Factor común n-1 Y ahora en estos paréntesis agregar lo que está afuera de los paréntesis de cada término Del primero tengo afuera 2x Entonces acá 2x Del segundo tengo afuera menos 3y Entonces menos 3y Y listo esto es mi respuesta Ahora número 6 Podemos ver tres términos 1, 2, 3 Tenemos nada más paréntesis acá significa que nos hace falta agrupar Bueno aquí tengo dentro de los paréntesis n más 2 Y aquí también tengo n más 2 Entonces voy a agrupar de esta manera Ahora tengo dos términos 1, 2 Donde lo común es n más 2 en cada uno de ellos Entonces sería parte de mi respuesta N más 2 mi factor común Ahora dentro de estos otros paréntesis Lo que está afuera de los paréntesis de cada término Del primero tengo afuera A Entonces acá sería A Del segundo tengo afuera más Y aunque no esté yo sé que aquí hay un 1 Entonces más 1 Y listo esto es mi respuesta Ayúdame el segundo